Tengo que dar varias gracias, son tres gracias. Primero, ustedes que vinieron. Segundo, a la gente del libro del pasaje, que nos abrió la casa. Tercero, a la gente de Penguin Random House, que puso el lomo para esta presentación y que además puso el libro, obviamente. Y en cuarto lugar, acá, a Richard Coleman, a Adrián Taberna, dos amigos. Fuerte aplauso. Ahora Richard no va a cantar la balsa. No tengo un speech preparado, ni tampoco me preparé para este momento, pese a que lo intenté, pero no podía pasar las cosas al papel. Realmente esta fue una aventura que comenzó de a poquito, que fue tomando volumen con el tiempo, sobre todo en pandemia, y que una vez terminada, es como un chico que cumple la mayoría de edad. Entonces yo lo he hecho de mi casa mental y comienza el recorrido por los lectores. Muchos de ustedes son personajes de esta historia. Tato Bacaro, Alberto de la Morte, que fueron compañeros de Gustavo, bueno, Richard y Adrián Niablar, Mendiri, que estuvo ahí en Ogenia en Producciones, Gonzalo Córdoba, guitarrista de Gustavo, Andrea Álvarez, Marcela Carminio, que fue prensa de Soda, el Pollo Raffo, lo veo por ahí, que siempre destaca, que hizo de esos bronces tan lindos que podemos escuchar el ruido blanco, que los escribió él, porque hizo los designos. ¿Qué más decirle? Bueno, está el flaco estéreo, está acá. Que muchos lo conocen porque... ¿Me escuchan? Está bien, porque lo veo a todos... Habla más fuerte. Más fuerte no se puede, Adrián. El único que puede hacer las cosas que suene más fuerte sos vos. Estoy retirado. Digo, el libro ya está en manos de ustedes y comienza otro viaje distinto que el que yo recorrí. Y realmente el feedback que he tenido hasta ahora, que cumplimos un mes, ya estamos por la segunda edición, es un feedback muy caluroso, muy cálido. Señoras y señores, ellos son las estrellas. Realmente, Adrián y Richard son dos amigos de hace muchísimo tiempo. Con Richard nos conocemos desde el 86. A Adrián, no recuerdo de cuándo lo conozco, pero sí sé que este proceso nos hizo mucho más amigos de lo que éramos. Para mí fue un placer ir a lo de Richard, porque sabía que me iba a hacer un buen café. Y era lo de Adrián que también me hacía buen café, pero que además tiene una protagonista importante del libro que ha sido Frida, su gata, que siempre, salvo en la última charla, que creo que la presintió, estuvo en mi falda durante las charlas y tratando de tirar el grabador a la mierda, obviamente, como hacen todos los gatos. Nada, voy a conversar con los amigos porque yo lo único que les puedo decir es gracias porque ha sido tan amorosa la recepción de este libro por parte de ustedes. Ha venido un feedback tan grande que tengo otros nueve libros, pero yo sé que todo esto es en honor a Gustavo, que todos lo queremos muchos y que de algún modo lo tenemos presente en el corazón o anda dando vueltas por acá porque ya sabemos que Gustavo Cerati es infinito. Gracias por venir. Vamos con Adrián Taberna. Ya te voy a decir. ¿Que me siente? Acá me dicen que me siente mi asesora de imagen. Adrián me contó algo que yo no sabía que era que él lo conocía a Gustavo no de antes de trabajar con él, sino antes de eso, antes que la Tierra se solidificara y existieran los dinosaurios. Esto es que Gustavo tenía una fama barrial porque Adrián nació en San Martín y de repente aterrizó en Villa Ortúzar. Entonces le voy a pedir que me cuente un poco cómo es que sabía de Gustavo antes de que alguien supiera su apellido o que iba a ser músico o algo. Menos mal que era eso. Bueno, como decía Sergio, yo lo conocí a Gustavo por referencia del barrio porque en la casa de al lado yo tenía un amigo de mi misma edad y tenía una hermana dos años más grande. y venían todos los fines de semana hablando del chico de rublos que tocaba en la iglesia, en San Roque. Y yo tenía... A esa edad, a los 14, 16 años, la diferencia entre una niña y una adolescente se nota. Y yo veía eso. Fue un estudio que hice antropológico. Y bueno, me bancaba a escuchar todas las historias de la iglesia hablando de alguien que yo no sabía quién era, pero sabía por referencia. ¡Un ángel! Y bueno, para mí Gustavo era el chico que tocaba, que dirigía el coro de la iglesia y que tocaba la guitarra y que llegó a participar en un festival de canción navideña, no me acuerdo de qué año. 76, 77. Y nada. Y después cuando lo conocí personalmente a Gustavo dije, ah, vos sos el que toca en la iglesia. Y ahí empezamos. Descubrimos que vivíamos a cinco cuadras uno del otro y nos empezamos a visitar asiduamente. Pero ese fue el comienzo de una larga amistad. Por el lado de Richard, recién acaba de pasar algo interesante que es que apareció... Por acá debe estar Marcelo Kaplan. Que Marcelo Kaplan está ahí al fondo. Fue miembro de Zavage, vos corregime Marcelo, y además fue el líder de Bozarrón, una banda en la que Gustavo también tocaba. Y Bozarrón fue una banda a la que Richard fue a ver. Quiero que me cuente eso. Pero además aprendí que fue un compañero de colegio, aunque no de división, con Marcelo Kaplan. Claro. Bueno, la historia, la anécdota es así. O sea, Marcelo Kaplan, que hacía 40 años mínimo que no nos veíamos y fue muy emocionante encontrarnos recién, íbamos al colegio, él iba un par de años más que yo, y Marcelo tenía una revista, un fanzine, ponele, o algo así, no se llamaban así en esa época, que era Periscopio, una revista que funcionaba muy bien, una revista cultural y de música. Charlábamos todo el tiempo de música en los recreos, aunque yo era más chico, pero nos llevábamos muy bien. Y me comentó que tocaba, me iba comentando que tenía su banda, Bozarrón, que hacían proyección folclórica, que era un género muy en boga en ese momento. Esto debe haber sido en el año 80, ponele, 79, 80. Y bueno, finalmente me invitó a ir a un show que tocaban en la trastienda de Palermo. Acá no más, en Tames y Gorriti. En Tames y Gorriti. Era un lugar que daban ganas de ir. Así que bueno, fui a ver a Bozarrón, a verlo a Marcelo en realidad, a ver a mi amigo como tocaba. Y ahí estaba el muchachito de rulitos, el rubio de rulitos, el de la iglesia, con su SG, tocando sentado. Y tocando una música muy intrincada, muy linda, música, ya te digo, era música de fusión, era prácticamente todo instrumental. Y qué bien que toca el violero, tocaba rápido, tocaba los acordes, tenía un pedal, era todo lo que había que tener. Era un chorus seguro. Era un chorus, sí. Y tenía otra cosa. Pero bueno, llegó el momento en que había una canción en el show. Me acuerdo de una, me acuerdo de ese momento que el chico de rulitos cantó la canción y cambió todo. O sea, por lo menos desde mi perspectiva y lo que pude percibir entre el público, como que, claro, la tensión en los shows de jazz y los shows instrumentales siempre está sobre una percepción general de la música y el brillo del instrumentista que se luce en determinada parte del tema. Bueno, acá apareció la canción, apareció la voz de Gustavo que era preciosa y mi recuerdo es como que hubo una euforia, una euforia femenina en la platea que es muy interesante y nada, ahí fue la primera vez que lo vi a Gustavo. No voy a decir que lo conocí porque no lo conocí, no hablé con él, pero me llamó la atención. Tanto que un tiempo después, no sé si un año después, pero no mucho más que eso, yo estaba en Villa Gesell y me fui a comer a un Carlitos, uno de esos lugares típicos de Villa Gesell, a comer una hamburguesa y aparece el muchacho de Rulitos también enfrente mío en la barra con sus gorritas porque él siempre usaba sus gorritas, tenía unas gorritas de esa tipo. ¿Y lo reconociste el toque? Sí, lo reconocí porque me acordaba porque ya te digo, había sido un impacto, digamos, uno estaba atento a esas cosas y además era el guitarrista de la banda de mi amigo, ¿cómo no me iba a acordar? Y lo vi atenderse de una manera prehistórica casi. Gustavo tenía un estilo para comer muy impetuoso, digamos, que fue otra cosa inolvidable, o sea, su rulo, su gorra y su manera de comer, digamos. Estamos en el barrio de Palermo y ustedes conocieron y otros que están acá un Palermo que no es este, que estaba lleno de antros donde se tocaba. ¿Cuál? Carruaje. Sí, bueno, pero... ¿Qué se acuerdan de esa época de los pubs con Soda Estéreo tocando en Cero tocando en Cero, la Alcantarilla, no me acuerdo en qué otro lugar es, la Esquina del Sol? Yo tengo una del Cero Bar. Del Cero Bar fue un show increíble, ya debe haber sido en el 83, a ver, sí, claro, en el 83, antes del disco, antes del disco y bueno, era bastante, yo hacía bastante que no los veía fuera de los ensayos a ellos, así que verlos en el escenario fue bastante impactante, estaban todos lookeados, viste, trabajando de Rockstar. Bueno, yo iba seguido a Cero y esa noche estaba que explotaba, no era habitual que Cero estuvo, o sea, por ahí cuando tocaba Sumo se llenaba, pero si no, siempre se podía pasar y esa noche estaba hasta los escalones de la entrada, me acuerdo que estaba el Gonzo que creo que tocaba, no estoy seguro, estaba Melero en la consola que tocaba desde ahí porque no había lugar en el escenario y porque él es raro. ¿Fue la noche del Cuerparlante? No, yo no sé si se rompió el Parlante no me di cuenta porque era un quilombo todo, lo que sí me acuerdo era que Gustavo terminó tocando con tres cuerdas, cuatro cuerdas porque se iban rompiendo las cuerdas y bueno, había que ir adelante que terminaron tocando la vi parada ahí, hacían el cover de los Beatles que salía buenísimo, la versión en castellano era bárbara y ahí se fue quedando sin cuerdas, así que se terminó el show porque se acabaron las cuerdas. de esa época remera naranja con el asterisco con el asterisco sí señor es una remera emblemática que se la ponían todos los shows era su único vestuario como Charlie la cuadriculada tenía ese era el vestuario de esos Z con su mameluco como tipo de fuerza aérea a lo Sting el de police ponele bueno la época Charlie con su remera cuadriculada y Gustavo una remera naranja con el numeral en realidad más que asterisco y nada pensando yo la primera vez que vi a Soda lo vi acá en un pub cerca la alcantarilla que yo trabajaba con virus en esa época año 83 y Federico Moura me dice si lo acompaño a ver una banda que le habían ofrecido en CBS en ese momento para producir y era un jueves y en esa época salíamos todos los días entonces bueno fuimos a la alcantarilla que tenía un escenario más mucho sí demasiado grande esta mesa bueno y fuimos a verlo y viste estábamos mucho más cerca que acá era Federico viste estábamos viéndolo y cuando termina el show me dice Federico ¿y qué te parece? digo son malísimos digo son todos los temas iguales todos se cheque 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 y yo dije son malísimos y dice no le digas eso digo no no quedate tranquilo y yo Gustavo ya lo había conocido y tenía esa idea con lo del barrio y y nada me tuve esa primera impresión siempre tuve esa lucidez para para poder ver lo que lo que viene sí 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 me ofrecían lo desecharon rápidamente este nunca fue mi fuerte ese pero bueno ese fue mi primer contacto con Gustavo y con Soda y era acá cerquita acá en el barrio porque cuando me lo contaste yo lo busqué acá hay favoritismo mirá el volumen que le pusieron a él bueno el instrumento suena bien el origen el origen era acá la vuelta serrano 1600 la alcantarilla hoy hay creo que está Brujas ahí o algo por el estilo pero había otro pub que no quedaba por esta zona que era el stud donde vos tocaste con fricción fue la primera vez vos ya te habías subido a un escenario antes de tocar con fricción sí en la época del colegio y después pero que para recitar el Martín Fierro no no seas no seas tan marchi mirá voy a hacer menos marchi y te voy a dar el micrófono que anda ahí va tomá bueno el cucurucha no no el escenario había estado bueno ya había empezado en el colegio pero por el escenario literalmente y ya había tocado con Metrópolis con los encargados no yo tenía una larga trayectoria ya los 21 años imagínate imagínate y me había caído de unos cuantos escenarios pero bueno en stud sí claro tocaban los sodas y era muy lindo tocar ahí era fuerte sí qué otra fricción cómo funcionaba ah fricción sí porque íbamos ahí al stud bueno fricción lo que pasó con fricción fue que nos juntamos con Gustavo en realidad me llamó él porque la idea de fricción más o menos o sea salió de él porque me llamó creo que fue en el 83 84 que me preguntó che todavía tenés esos temas que tocábamos todavía los tenés o sea no los perdí claro bueno los podés haber olvidado pero tenés más temas viste tengo ganas de juntarme a tocar fuera de soda porque estaba estaba un poco aburrido de tocar los temas que Adrián tanto disfrutaba claro eran dos que estaban aburridos y y me llamó porque tenía ganas de experimentar de probar otras cosas y se ve que bueno que en el fuera de la banda un poco de para ventilarse un poco yo lo entiendo perfectamente así que me propuso que nos juntáramos a tocar mis temas y algunas cosas que se le fueran ocurriendo así que yo me encargué de hablar después con Samalea que yo lo había visto la última vez en Metrópoli que habíamos quedado en que cuando surgirá algo para hacer que nos íbamos a comunicar nos comunicamos y Sama lo llamó Abazo y ahí nos empezamos a juntar para tocar con un con un espíritu experimental más que nada como como un laboratorio una zona de juego no un laboratorio un espacio lúdico más que nada y ensayábamos a la mañana imaginate o sea yo iba a la facultad Sama y Cristian tocaban en club Sama tocaba siempre tocaba en un montón de proyectos como ahora como ahora igual que siempre y bueno tenía lo de soda y esto así que nos empezamos a juntar hasta que conseguimos una sala de ensayo más o menos estable empezamos trabajando primero en mi casa con Gus que armamos los primeros demos empezamos con los chicos a tocar y en poco tiempo ya teníamos como un un puñado de temas que no alcanzaban para un show pero pero estaban bien ensayados eso más vale poco pero bien y ahí Sama Lea se mandó al estudio y dijo che conseguí una fecha porque él decía que ya había que salir a tocar que no había que ensayar tanto y él siempre con el sobre ensayo se cansa de ensayar así que nos encontramos como que teníamos una fecha en Stud nos faltaban temas ahí sumamos héroes porque era fácil y podríamos hacerlo eran tres tonos y lo podíamos hacer durar doce minutos tranquilamente que fue así y después además lo usábamos de bis por las dudas y bueno y ahí fue que hicimos tres shows con esa formación en Stud en el 85 finalmente en abril mayo y junio y que operó Adrián por supuesto ahí fue que me hice famoso con esos tres shows claro tal cual ahí todo el mundo es que es que Stud era muy grande en el fondo era muy grande cada vez más gente lo ve si si todavía hay gente en el fondo viste por ahí por Figuero Alcorta ¿hay material en YouTube de ese show? si si ya y lo subió Cristian si Cristian lo subió ahí está por nuestra autorización obvio supervisado el sonido y la imagen pregunta de los shows que ambos hicieron una cosa acá también está entre nosotros el primer sonidista de Soda ahí tenés un micrófono Marcelo Angiolini Marcelo Angiolini que por suerte se dedicó a hacer otra cosa y me dejó el camino libre gracias Marcelo ¿dónde está Angiolini? pero hizo los primeros hasta que llegó un profesional ahí está ahí está se esconde bajo una gorra aplauso para Marcelo Angiolini que fue además es el viejito ese que traigo o el segundo tal cual nos ha dado mucho material no vamos a decir de dónde pero nos facilitaba cassettes que nos enriquecieron nuestros oídos para ser lo que somos hay que ver Carlos Rodríguez Carlos Rodríguez Ares era el dueño de la disquería bueno no queríamos dar esos datos ya percibieron esos crímenes después de 40 años uy tanto tiempo pregunta con respecto ambos hicieron shows con Gustavo muchísimos ¿cuáles son los que más recuerdan de los shows? y si hay alguna anécdota de escenario digo no de backstage yo nunca estuve en el escenario así que el escenario no pero vos veías el escenario muy claramente sí el primer show de fricción creo que lo tenemos en un cuadrito yo personalmente habla del micrófono no, no tengo ganas me gusta hablar así a lo lejos y que la gente haga fuerza para escuchar cuando te lo dicen los músicos bueno eso que decía ahora mirá mirá que ponte que el primer show de fricción fue muy experimental y raro para la época no había bandas así nosotros veníamos de una cosa muy comercial como la soda con un efecto muy fuerte y fricción era como todo lo contrario una banda que no había y creo que no hubo tampoco eso algo así y qué sé yo yo tengo un montón de show no te podría decir algunos sí varios en realidad pero hubo algún show que vos digas este salió 10 puntos que recuerdes porque debe haber varios de 10 puntos no, porque eso es muy exigente auto exigente de 9 tenés no, de 9 poquito no, yo la verdad que tengo muchos shows así importantes lo que pasa que es diferente como lo siente cada uno a cada uno nos causa un efecto diferente y lo vivimos de una manera diferente participando o como público qué sé yo muy difícil de explicar o sea me acuerdo importantes así bueno los de Viña del Mar cuando fuimos en el 87 fue una cosa un shock cuando volvimos 20 años después con Gustavo solo solista perdón también fue muy fuerte porque para Gustavo y para mí éramos los únicos dos que volvimos 20 años después y lo disfrutamos mucho lo tengo así muy grabado hacer Vélez en su momento con Tears for Fears y después Solos todos desafíos importantes hacer el primero obras qué sé yo son montones y los River ni hablar y todos qué sé yo pregunta Adrián o Richard para que yo tengo una linda anécdota mira que no soy muy anecdotero pero una vez que me llamó Gus a la tarde de un sábado y me dice Richard qué vas a hacer hoy no nada por qué no te venís conmigo vamos a Ramos que esta noche tocamos en el Pinar de Rocha qué lindo recuerdo inolvidable porque quiero que vengas a ver el show porque es muy fuerte esto que está pasando y quiero que quiero que vengas así lo ves bueno le digo vamos entonces fui a la casa y a Heredia nos fuimos juntos en el Falcon en el Falcon Gustavo manejando con su parche es inentendible Gustavo tenía uno o sea odiaba tanto los anteojos para manejar que se le habían roto o sea uno de los de los vidrios se le había roto y lo había pegado con cinta de embalar y había dejado un cuadradito entonces creo que era en este ojo no me acuerdo sí en este entonces en el izquierdo veía para manejar por un cuadradito y bueno hasta que dejó de usarlos en algún momento se decidió hasta que cambió de auto claro así era una imagen muy un sex appeal total con las ojotas y lo del parche y el Falcon y bueno y fuimos ahí al Pilar de Rocha un show tremendo porque era cierto era muy loco la reacción de la gente el público toda esa multitud o sea la última vez no sé si la última vez pero la sala llena que yo había visto de soda era cero el acero bar que explotaba y después fue al año siguiente con un año de diferencia era el Pinar que explotaba fue muy fuerte ver el show fue impactante fue lindo fue bárbaro la verdad que me encantó compartirlo me sentía muy orgulloso honestamente de los chicos de lo que estaban logrando pero además era un fenómeno era algo que nunca he visto nunca en mi adolescencia ni en mis primeros años de juventud había visto una banda de rock llenando un boliche bailable era muy raro no sé las bandas de rock tocaban en teatros o en festivales que esos que se armaban con palotes o en pubs pero un boliche bailable o sea y la gente saltando cambiándole la letra a las canciones oye sabemos lo que te hace falta y después volvimos a su casa después de Ramos volvimos a su casa y Heredia dio vuelta el bolso hediondo ese con toda la ropa de tocar que ya tenía más de una remera pero me llamó mucho la atención como tiró toda la ropa húmeda de tocar ahí en el piso y yo tenía el disco Tonight de Bowie que acababa de salir y nos pusimos a escuchar el disco ese porque había que escuchar lo nuevo de Bowie después de todo la vorágine de todo el día en auto yendo allá con el griterío nos pusimos a escuchar el disco de Bowie y a ver qué efecto le habían puesto obviamente al micrófono de Bowie en el tema Tonight porque sonaba un poquito distorsionada la voz y entonces empezamos a elaborar de qué manera habían logrado esa distorsión tan linda hay una cosa para agregar que de cero que era un lugar un sótano atrás del zoológico si en frente República de la India bueno depende cómo lo veas para mí era atrás si vos lo ves que era en frente es una apreciación tuya pero bueno era un sótano muy chico ¿no? y pasar de un lugar que había cien personas apretadas a pasar a un lugar que ya casi dos mil personas entonces en un año fue muy violento el crecimiento y la popularidad eso quería decir nada más no está muy bien está muy bien no hablo más no bueno tenés que contar más cosas y compren el libro ya está contento en el libro presentemos el libro que hagamos unos pasos de comedia momentos graciosos recuerdan este es el que más recuerdo ahora sos tan difícil como Coleman cuando le hice la primera nota mira que bueno mira que es un ejemplo para mí por eso me acuerdo la primera nota que hicimos con Richard no pudimos comunicarnos después si nos comunicamos toda la vida con Adrián no sucedió ese problema porque Adrián es bastante hablador pero es retobado no soy perfecto yo pensé que sí ¿qué se acuerdan de la etapa de crecimiento de eso cuando dijeron si esto va para adelante y esto es viable vos lo viste claramente en Pinar de Rocha yo me acuerdo no sé cuando lo vi yo yo me recuerdo cuando me dijo Gus que largaba todo y que se mandaba con soda eso fue bastante importante y ahí lo dejó su novia claro todo eso en la misma en la misma oración prácticamente claro claro la novia con la que se iba a casar que tenía todo que lo venía acompañando y bancando en sus Ana tal cual y en un momento bueno Gustavo me acuerdo viene a casa ya con ya con con los pelos ya andaba de civil con los pelos para arriba o sea que él se había jugado ya con el personaje digamos era hasta ese momento cuando él tenía un trabajo de día y además tocaba era como que bueno había como cierta tenía que convivir el el wannabe digamos el músico que quería ser rockero digamos con el chico que tenía que laburar para para pagar sus gastos ¿no? y y estudiaba también y la época que estudiaba esa época que dice Richard era que trabajaba de visitador médico veterinario ponele yo me acuerdo de cuando laburaba vendiendo los productos de limpieza yo también también y bueno no me acuerdo y estamos guardando otro para el segundo volumen estamos guardando cosas hay material que estamos reservando este Gustavo iba a la facultad claro y este trabajaba también y tocaba la guitarra todo eso al mismo tiempo y se quería casar para variar y estaba otra de sus habilidades de casarse es esta es esta no sabés qué cabeza tiene es un eslogan que quedó marcado me lo voy a tatuar eso no este bueno todos esos Gustavos convivían en la misma en la misma persona en la misma cabeza sí en la misma cabeza y y bueno como dice Richard él tomó en su momento una cuando salió el primer disco de soda ahí fue quien tomó la decisión y revolvió la facultad revolvió el laburo y la novia es que ahí se dio cuenta que había que hacer había que hacer todo era todo nada sí sí ya se tenía que jugar ahí ya tenía que y ahí fue cuando empezó a exponerse con el personaje el personaje que eso estuvo muy bien porque era la era la mejor manera de también de de imponer el el estilo el producto y su estilo de vida digamos era eso o sea tenía que mostrarse era genuino ahí está entonces mamando todo para adelante por ahí a veces se ponía el sobre todo y tenía el jogging abajo pero el pijama el pijama bueno acá se venía con las ojotas y el pijama y el sobre todo estamos descubriendo a a Bruno Díaz claro claro es a Batman al final divino bueno un punto de consagración por lo menos en aquella época siempre era llegar a obras ¿se acuerdan de los primeros obras respectivos? yo creo que fue el mismo creo que Richard estuvo invitado en el primer obra ¿vos ya habías hecho sonido en obras? porque vos ya eras un profesional cuando sos estéreo en una banda amateur eso hay que decirlo gracias a mi entraron al profesionalismo la banda pensé que gracias a vos había dejado la iglesia también puede ser no si yo ya había hecho como era casi un niño prodigio yo después no pero a los 19 años hice mi primer obra con Riff entonces yo ya tenía experiencia es más hice varias obras hice tres obras antes de hacer el primero de Soda entonces ya era canchero y no pero fue también muy diferente porque ya hacía un tiempo cuando llegamos a hacer el primer obra de Soda que fue en 85 no en 85 lo que pasa es que hay un periodo que Soda grabó tres discos en dos años o sea que no es que hay uno por año en dos años Soda grabó tres discos no antes del primero el segundo y el tercero o sea fíjense cuál es el primero el segundo el tercero que no me acuerdo eso fue bueno Ruido Blanco fue un año después porque un año después de Signos ese sí es un año después pero los primeros del 84 al 86 son los tres discos entonces por eso el 85 hicimos en el 84 fin del 84 hicimos el Astros en marzo el 84 volvimos a hacer el Astros ya con otra con otra historia y antes de fin de año hicimos las obras dos de nada personal ese fue uno de los sí en el Astros también sí en uno de los Astros estuviste sí 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 y cuando tocaste con Soda Richard fue tu primera obra o ya habías estado antes sí sí fue mi primera obra cuando toqué con Soda obviamente fue impresionante era muy chico yo tenía en el 85 tenía 22 años 21 22 años y igual éramos todos grandes o sea era re chico porque era todo me pegaba pero es todo un impacto que no es muy descriptible digamos tiene que ver con el momento con el contexto como decía un amigo mío hace un ratito como decía Sandro que el contexto es más importante que la anécdota en sí misma entonces relatar qué sé yo qué veníamos justamente hacía dos años estábamos tocando en cero con él tocaba con fricción en cero o que yo estaba tocando en una pizzería con los encargados o varios lugares así de golpe estar en el astros donde yo había visto en el astros en el obra donde había visto qué sé yo a Cerujirán a Spinetta a las bandas que venían de afuera era el lugar donde yo hacía la cola viste para cuando era adolescente para ir a ver las cosas que venían viste qué sé yo Van Halen entonces estar ahí era como muy muy importante lo tomábamos con mucha responsabilidad me acuerdo ahora me voy acordando de eso de ir a del momento de la prueba de sonido el momento de la batería era o sea era cosa palabra santa había que ir a la consola a ver qué hacía el sonidista claro qué hacen con el sonido estaba con dos guitarristas así mirando qué hace en la consola ayudándolo muchísimo determinando pero bueno yo miraba y yo aprendía también y claro aprendía como su lado flaco y nada o sea del momento de tocar básicamente el vértigo ese es el vértigo que tengo hoy en día todavía es el momento de salir no importa eso entendí que no importaba que hubiera tres mil personas o treinta porque era lo mismo que estudios cuando yo estaba antes de salir a tocar mi parte que era cortita eran dos tres temas pero el momento del escenario era lo mismo porque el vértigo la ansiedad y esa cosa que se descarga cuando ya tirás el tercer acorde porque los primeros dos no se sabe bien a dónde van qué va a pasar eso eso me acuerdo bien me acuerdo perfectamente haber haber apreciado eso y después la gran noticia que en el video no se había grabado mi parte que me fueron a buscar al cine que me fueron a buscar después sí, sí, sí me fueron a buscar para hacer un un overdub de lo que yo había tocado y pero bueno eso es otra cosa lo de obras era muy importante me acuerdo los preparativos los pelos la ropa que obviamente nos dieron ropa para todos y yo sé la mía y bueno esas cosas no sé bueno hasta ahora hablamos de los buenos tiempos ¿cuándo comienza digamos la turbulencia en el vuelo de Soda y cómo lo ven a Gustavo reaccionando frente a esas turbulencias? yo lo que te puedo contar es cuando vi que se le se le vino todo encima digamos como que era que era algo muy grande para llevar adelante que fue bueno yo creo que fue a partir de Ruido Blanco o no a ver Ruido Blanco en doble vida más bien más bien en doble vida y ya la cosa se había hecho muy grande y no y lo vi un poco más alejado y ya con con cosas cosas de la vida privada un poco más despelotadas digamos en esa época ya digamos a fin de los 80 a fin de los 80 la cosa se empezó a como a despelotar pero en cuanto al trabajo digamos artístico bueno por ahí lo que se iba enfatizando eso sí lo que se iba enfatizando a través de esos años ponele yo lo conozco desde el principio desde la primer porta estudios todo el tiempo que trabajaba solo cada vez trabajaba más solo y cada vez tenía más control o necesitaba tener más control sobre el resultado final siempre lo tuvo siempre pudo tenerlo tuvo esa ascendencia pero a medida que la tecnología también le facilitaba resolver un montón de cosas sin la presencia de los otros dos o de los músicos que hicieran falta yo creo que ahí se empezó como a como a retroalimentar en sí mismo y no sé pero yo creo que ahí debe haber empezado un poco el quilombo porque después vino Canción Animal que fue un discazo y ese disco no sé no sé bien cómo lo hicieron realmente o sea que es un disco muy muy perdón muy minimalista de alguna manera en cuanto al concepto artístico pero o sea un disco de rock ponele es muy muy despojado aparentemente pero tiene un laburazo tiene capas y capas y capas de cosas para llegar a eso pero no sé yo realmente sé lo que vi en él pero no sé cómo fue con la banda yo coincido un poco con Richard pero para mí el punto fue Canción Animal justamente porque fue el disco que más popular de Soda estuvimos dos años girando con ese disco y terminamos en la 9 de julio claro que ese fue el moño para mí dije y ahora que y el gigantismo de Soda fue apabullante y en ese momento ese para mí es el punto de inflexión ¿viste? después hicimos ya hicimos Vélez Solos ya recorríamos Latinoamérica permanentemente entonces todo creció de una manera tal que se alejó del objetivo original una banda de música entonces se convirtió en otra cosa y para mover Soda que era ya se había transformado en una maquinaria gigantesca ya no era tan placentero para mí el pico es ese la 9 de julio y después de ahí eso obligó como a replantear las cosas cada lo que uno quería objetivos artísticos cosas diferentes para mí ese es el quiebre mi humilde opinión y ustedes que lo conocieron también ¿cuándo Gustavo comienza a germinar en su cabeza la idea de bueno soy solista o quiero ser solista o voy para ese lado hubo en algún momento que él les dijera estoy pensando que podría ser solista no bueno de chiquito eso cuando Gustavo no Gustavo siempre pensó en banda este lo hemos comprobado lo hemos comprobado en persona no 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 se veía él como una figura con una banda atrás siempre le gustó el trabajo en equipo de hecho las bandas solistas eran un equipo eran una banda de rock o sea es eso Richard obviamente que estuvo en la etapa solista última pero siempre estuvo Richard pero Gustavo siempre tenía el hecho de ese de armar bandas claro claro sus bandas solistas son bandas cuando perdón cuando integramos la banda de ahí vamos era una banda de rock clásica era impresionante y era muy importante el digamos el grupo humano o sea fundamentalmente el balance del grupo humano la confianza que nos teníamos el uno al otro en persona personalmente humanamente todos con nuestras virtudes y nuestros defectos obviamente y sabiendo bueno todos teníamos experiencias en banda también entonces sabiendo cómo administrar eso para que la energía del escenario fuera fuera homogénea y que fuera todo para adelante pero esa banda se armó de una manera hicimos 70 y pico de shows y éramos una unidad pero íbamos le hacíamos frente a cualquier cosa y en muy poco tiempo pero bueno se fue organizando eso en la medida que grabamos el disco pero se digamos se afianzó realmente en los ensayos para presentar el disco y ahí fuimos para adelante pero claro era Gustavo solista era el jefe punto no era el solista era el jefe y era el capitán digamos y nosotros lo teníamos muy claro eso estaba muy bien obviamente él siempre contaba con el input nuestro siempre hay una imagen que tengo muy clara que es de Gustavo bueno en el momento de grabar el disco él frente a la consola y mirando para atrás o sea mirando para atrás a ver si había alguien escuchando lo que él estaba escuchando los gestos viendo los gestos a ver la reacción gestual de cada uno de cada uno y por ahí tirando alguna pregunta o asintiendo con la cabeza como ¿qué te parece? o sea siempre contó mucho con el equipo pero no sé si él lo del solista te digo a mí me sorprendió mucho y muy bien cuando salió con Bocanada o sea yo estaba en otra en esa época fue un momento que yo andaba por cualquier otra historia no sabía muy bien en qué andaba él tampoco tuvimos periodos que no estábamos tan al tanto y cuando me llama para invitarme a la presentación de Bocanada dije ah qué bueno sí voy a la presentación de prensa a escuchar viste me llamó también para que escuchara el disco que había hecho y me encantó obviamente y me sorprendió muy bien y entendí todo también entendí por qué había terminado el ciclo con Soda y como la experimentación nueva que quería hacer que no la hubiera podido hacer en el contexto que estaba en el marco de Soda yo quería rescatar una cosa que es que me vino a la mente recién la generosidad de Gustavo con los músicos varios aquí presentes aparte de Richard que me parece que es un detalle no menor porque les ha dado un lugar que un solista normalmente dice lo que tenés que tocar lo que tenés que hacer y acá yo creo que siempre interactuó con los músicos muchísimo se nutrió también de las de las personas de los músicos y siempre fue un feedback permanente tengo algo para agregarte cuando vos preguntaste hace un ratito si de qué shows nos podemos acordar o de momentos del escenario yo inmediatamente recordé este momento que es cuando tocamos en el Auditorio Nacional de México el primer show de Ahí Vamos y que fue el debut de la banda y fue la primera vez en el cual en la cual aparte de fricción yo toqué con Gustavo un set entero formando parte de la banda que que vale la pena está en el libro también pero cuando Gustavo estaba armando la banda de Ahí Vamos estábamos los dos solos en el estudio estábamos conversando trabajando en el final de Uno entre Mil que hablando de la generosidad y todo eso fue como que me senté al lado de él y entre los dos empezamos a armar el rasti del final el rasti quiere decir la edición o sea cuántas vueltas de tal parte antes del cambio y entonces bueno qué te parece lo estiro hasta acá lo acortamos es muy largo es muy corto bueno eso lo hicimos codo a codo cuando termina esa parte de la sesión conversando yo le digo bueno ya estamos terminando el disco tenés pensado cómo lo vamos a cómo lo cómo lo vas a tocar no le dije lo vamos cómo lo vas a tocar cómo lo vas a presentar entonces me empezó a enumerar bueno mirá la verdad que me encantaría hacerlo con dos bateristas no porque está buenísimo viste como ya arrancó con esa viste digo bueno porque o sea por un lado no se decidía le gustaba esa gama y le gustaba el bolsa quería tocar con los dos no quería soltarle la mano a ninguno entonces yo bueno toco con los dos bueno bueno el bajo en alé por supuesto y me dice escuchalo no sé qué hacer con la viola no sé a quién decirle para que toque la viola me dice a mí ¿no? y yo me lo quedé mirando pero no se te ocurre que puedo tocar por ejemplo y me dice no Richard lo que pasa es que vos tenés tu banda vos sos un frontman mirá o sea vos tenés tu banda sos un frontman acá vas a ser la segunda viola yo no te puedo ofrecer eso ser la segunda viola y yo me lo quedé mirando le digo pero sos pelotudo o sea con los siete delfines toco en Buenos Aires cuatro veces por año lo puedo manejar eso decís que no puedo ser tu segunda viola ¿cuántos años hace que queremos volver a tocar juntos? es ahora yo toco encantado estuve en todo el disco ¿cómo no voy a? dice sí te copás claro bueno buenísimo entonces ya tengo violero te iba a agregar no le dijiste también puedo separar a los siete delfines que es lo que pasó que es lo que pasó pero no 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 fue no porque no estaba justamente lo de él y su generosidad era no interferir en mi proyecto él no quería interferir ni ser la causa el causal del final de esa banda entonces salto al debut al Auditorio Nacional y en ese momento bueno fue muy importante es un auditorio muy impresionante porque tiene una ves es como si fuera un ¿cómo se dice? un anfiteatro muy grande o sea toda la gente la ves las gradas para adelante para arriba entonces es una es importante eso bueno vi el show y en un momento tuve una epifanía y digo porque yo me cuestionaba un poco ¿qué estaba haciendo? o sea ¿por qué estaba tocando yo la viola con Gustavo? si había una cantidad de sesionistas que podían hacer el trabajo mejor podían tocar partes más complicadas con mayor precisión yo soy un tipo que estoy reinterpretando constantemente los temas las canciones tengo cierta eficiencia pero soy más eficaz que eficiente digamos y ¿viste qué difícil? soy muy difícil también pero bueno en ese momento entendí que yo era yo estaba a su derecha en el escenario y que yo era el indicado para interpretar lo que él quería o sea interpretar lo que él quería que sonara de su música digamos yo podía interpretar su pensamiento de cómo quería que sonaran las guitarras o sea yo estaba ahí porque él quería tocar conmigo también básicamente entonces tocamos juntos por eso pero en ese momento en el escenario fue que me di cuenta que después del show que cuando bajé dije era eso y no era otra cosa no era ni por la amistad ni era por nada más que eso era que yo era el músico indicado para cumplir ese rol y el rol era ese no era otro así que y esa era la generosidad de Gustavo y estiré tu final pregunta ¿leyeron el libro? no ¿no le hice el libro vos? no ¿vos? tampoco no le puedo hacer preguntas sobre el libro no preguntanos por ahora no preguntanos algo personal tuyo así que ¿qué pensamos sobre vos? no no bueno si se quieren estallar yo los dejo bueno ¿cómo les cayó la idea cuando fui y les dije che voy a hacer un libro sobre Gustavo ¿qué pensaron? a mí me pareció bárbaro porque honestamente sin sin caer en ninguna cosa gratuita o sea me gusta tu tu manera de escribir tu lenguaje escrito leí dos o tres de tus libros que me atraparon realmente me atraparon y me hicieron querer escuchar la música del artista sobre el cual estaba leyendo escuché papo escuché los beatles y bueno ponele entonces me pareció que estaba bueno confiaba en que iba a estar bueno por otro lado tenemos una confianza en la cual de la cual podías sacar provecho en el buen sentido porque te podía contar cosas así personales que no me hubiera pasado con otro y además estaba muy muy caliente con el primer libro que salió sobre Gus que realmente no quiero ni nombrarlo pero que fue completamente amarillista que empieza hablando de la noche que se murió y eso no me pareció que estaba bien eso fue muy decepcionante entonces me parecía que por todas estas razones merecía otra oportunidad visitar el pasado visitar de nuevo para atrás mi vida compartida con él y mis opiniones sobre 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 mi amigo o sea porque uno queda muy desgastado después de contar todas estas cosas realmente hay hay es como que los recuerdos los recuerdos son propios son de uno compartirlos con otra persona también hace que 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 se desarme un poco lo lo privado y al al comunicarlos al emitirlos uno ya empieza a pensar el recuerdo como lo que uno dice no como lo que uno siente o recuerda que eso es privado y es interior entonces cuando repetís las historias por lo menos coloquialmente verbalmente repetís las historias las volvés a contar empiezan a alejarse de uno empiezan a ser más un ente un ente verbal que ya no no es tuyo entonces al principio cuando recién falleció Gustavo que hubo un montón de notas y cosas ya en un momento yo estaba harto pero harto en el en el sentido de que sentía que me estaban expropiando la mi recuerdo el recuerdo de mi amigo pero con vos me pareció que estaba bien hacerlo porque sabía que íbamos a ir por otro lado y confiaba que iba a estar bien escrito que es lo más importante coincido en mucho de lo que dijo Richard recién yo debo confesar que elogié el libro soy muy vago para leer me pasó siempre soy chiquito si no me salió problemas de vista si eso es conocido no veo mucho ah bueno está bien perfecto es muy lejos entonces vería mucho no veo no veo tanto no no llego y a mi lo que me gustó es que a diferencia de otros primero que como dijo Richard conociéndote en tu trayectoria y como encaraste los libros que él nombró también los de Papo o de Spinetta en mi caso de Charlie que también todos los ojien los leí de aparte no nunca leí un libro entero ni en el colegio este y lo que me gustó es que como contaba Richard cuando uno tiene algo que vivió pero hay varias personas en el mismo lugar y al mismo tiempo y todos lo ven de una manera diferente y lo que me pareció muy interesante que hiciste vos que de una misma situación o tomaste la versión de varios y vos llegaste a una conclusión hiciste como un tamizado y quedó algo más concreto me parece que es más interesante que la versión de una sola persona me parece más enriquecedor y más justo así que muchas gracias por haber hecho ese trabajo me parece interesantísimo yo les quiero agradecer a ustedes que hayan venido les quiero agradecer también a Richard y a Adrián no solo que me hayan acompañado en este momento sino también a lo largo del libro porque yo me sostuve mucho en ellos son un poco la columna vertebral de algún tiempo atrás y también a todos ustedes a los que participaron a Andrea Gonzalo Córdoba Sandro Pugía Alberto de la Morte Tato Bacaro cada uno me fue contando cosas con mucha confianza y yo lo que espero que cuando lean el libro sientan que esa confianza no ha sido defraudada para mí fue un viaje alucinante lo sigue siendo y esto es solamente el comienzo como diría Cerati gracias por venir aplausos aplausos gracias Gracias.